Hola, bienvenida, bienvenido a este microespacio radial. Presta atención, porque llega entre cuentos, con una historia para reflexionar. Hola, buenos días linda gente, espero que estén bien. Les voy a compartir un relato que me gustó mucho y espero que ustedes también lo disfruten. Soy Ana María Frattini, estoy en el grupo Entre Cuentos, coordinado por Silvia Zurdo. Este relato se llama Asamblea en la Carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que dar muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy ápera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó al martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar y limpiar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos, pero ¿encontrar cualidades? Eso es para los espíritus superiores, que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Bueno, y colorín colorado, este relato llegó a su fin. Es para reflexionar. Tenemos defectos, pero también tenemos cualidades. Bueno, espero que les haya gustado. Este microespacio radial de entrecuentos ha llegado a su final. Muy pronto nos volveremos a encontrar con nuevas historias para reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!